Esta tarde tenemos un bingo que no lo teníamos programado, lo tuvimos que hacer porque entre el presidente de Comuna y Pirola nos ofrecieron este show. Nosotros para tener este show teníamos que hacer un bingo. Bueno, a poner las manos en el remojo y nos largamos a hacer. Entonces juntamos regalos, gracias a Dios la gente se portó de película, mira, de película porque no nos podemos quejar. Un regalo más lindo que el otro y todo por último momento. Pero gracias a Dios espero que esto salga todo bien. Muchos regalos se han conseguido, ¿cuántos aproximadamente? Pero no sé cuántos tenemos, como 200, 300 regalos. Creo que nadie se va a ir sin regalos. Eso es bueno. No, no, y se ve que toda la gente entendió. Este conjunto Pirola lo está dando por muchos lugares. Claro. Ya estuvo en muchas partes. Claro. Entonces Víctor, como para darme una mano, nos ofreció que nosotros podíamos. Y nos dio el Zoom, nos dio todo. Entonces si no aprovechamos es como que nos cruzamos de brazos. Y además es una linda actividad para la gente de la tercera edad. Muchos vienen acompañados con los nietos. Pero muchos. Después nosotros también tenemos un festejo grande que lo vamos a tener el 12 de noviembre. Es un almuerzo. Ahí sí, ese es los 25 años del centro jubilado. Bien. Los 25 años allá va a ser un almuerzo. Va a estar Cuarteto Ambor. Todavía no salieron tarjetas. No salieron porque de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. Claro. Así que bueno, en eso también lo estamos preparando. Bien. Que son los 25 años. Bien. Por lo pronto hay que disfrutar hoy. Es lo disfrutar y terminar hoy. Ojalá que todo termine bien. ¿Qué hay de rico? Hay choripán, hay torta, hay té, café. El que quiere traerse el mate, se traía el mate. Hay de todo. Muy bien. De todo. Bebida también, el que quiere tomar. ¿Todo gratuito? No, no, no. Ah, tiene un pequeño costo. La bebida no. Claro, la bebida no. Lo que se le regala es torta, el té y todo eso sí. Claro. Menos la bebida. Está muy bien. Esta es la bebida ya. Sí, sí, tiene un pequeño costo. Tiene un pequeño costo. Está muy bien. Pero gracias a Dios. Marcha todo perfecta. Marcha perfecta. Espero que termine bien. Gracias, Kuki. Pero esta gente, me dijeron que en muchas partes animan bien. Animan bien, se explican bien. Y ella tiene un... Un bozarrón. Un bozarrón y dice que nos va a ayudar un montón. Así que bueno. Bueno, bienvenido. Ahora tenemos un bingo de entrada. Después va a haber algunos más. Bien.